Hey, buenas a todos, bienvenido de nuevo al canal de los monos en español Aquí Minicon 96 dándoos la bienvenida En esta ocasión vamos a jugar una pantalla, que es la pantalla de las damas He comprado ya esta mejora, que costaba 3000, que es la partida rápida, ¿vale? Empezamos en la ronda 26 con 5000 de dinero Yo creí que empezábamos en la 30, pero bueno, empezamos en la 26 Nos regalan 3 monillos, ¿vale? Con lo cual, bueno, las vamos a poner Para que no se nos haga muy pesado, pues he puesto para editar la partida a velocidad doble de lo normal, ¿vale? Entonces, bueno, pues así va a durar como 5 minutejos Que es algo, pues, bastante asumible A ver, esta vez no lo voy a pasar de la forma estándar, ¿vale? Porque siempre monos, factorías, super mono, pegamento, etcétera, etcétera Me parece muy repetitivo, ¿vale? Entonces, bueno, voy a intentar, pues eso, demostrar que las pantallas Se pueden pasar de diversas formas, con diversas torres, ¿vale? En este caso, bueno, pues voy a contar con la ayuda de un avión Vamos a poner un avión Y vamos a ver como es un arma, pues, bastante potente ¿Vale? Va a disparar, vamos Además le vamos a poner la mejora Esta cuarta de disparar misilazos, ¿vale? Y vamos Va a ir como una moto de carrera Bueno, primeramente ponemos un super mono, ¿vale? Y posteriormente la intención es venderlo ¿Vale? Porque, bueno, pues Empezar un poquito de la forma estándar, ¿vale? Pero no, no Al final he decidido que voy a Que voy a hacer algo un poco, un poco distinto ¿Vale? Me imagino que la mayor parte de la gente que vea el vídeo, pues Seguramente lo agradezca Bueno, vamos por la ronda 46, ¿vale? Por ahora, pues, no hay grandes problemas Hombre, he comprado para la aldea La detección de camufladas Y me hubiese sobrado, por ejemplo Comprar la segunda mejora De abajo del avión Que es la detección de camufladas Bueno, ya le hemos puesto al avión Para que vayan buscando los Dardos que tira Vayan siguiendo a Por donde van Y ahora lo que hemos hecho ha sido vender el El super mono, ¿vale? Y bueno, ya veis Que hemos comprado La cuarta mejora de arriba del avión Y que está tirando unos misilazos impresionantes Con lo cual, bueno Lo bueno que tienen estos misiles Pues que son incluso capaces De pasar la ronda 63 ¿Vale? Pues porque tienen Tienen mucha potencia Estoy intentando poner un helicóptero Pero al final No me cabe No hay sitio ahí para Para ponerlo Y bueno También voy a poner un Un mortero Pues Para que veamos un poquito Lo que Lo que ya comenté Que la tercera mejora de abajo Lo que hace es Quitar Quitar el camuflaje De los globos camuflados Que pueda pillar Y luego está la ulti ¿Vale? Que lo que hace es Bueno, pues Empezar a tirar Bombas Morteros Aquí está la ulti ¿Veis? Esa que hay ahí a la derecha ¿Vale? El es el simbolo del outi Y bueno Lo que hace pues es Tirar Tirar Morteros Y ralentizar Lo que hay en pantalla Estamos ya en la ultima ronda Chicos Esta vez ha sido Rapidito Me despido De todos vosotros Que seáis felices Venga Hasta la próxima Un saludo